FANTOM ASINAKAN dios mio este mama este es tonto es que es tontisimo chaval amando donde esta chaval se tiene que ir de golpes contra el árbol hasta destrozarse la cabeza vale vale la pillo la pillo vale muy bien muy bien y muy bien muy bien muy bien fias en mi mangel si y tu en mi willy willy se lo asesito no 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 fuera 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 yo no se yo no se se acabo se acabo quien ha tirado esto aqui dentro esta el traidor pero que voy a estar aqui yo si si a el vi dale duro dale duro ahora ahora no que tienes tanto miedo que esta dentro tio esta dentro la derecha si tambien me quiere matar a mi tio vale entro eh no se supone que eres inocente si lo soy esta aqui dentro que lo estoy viendo que no soy yo que no soy yo que alguno de vosotros es asesino yo estoy aqui escondidito vale entro yo eh este señor me la quiere liar contra la pared me pongo entro yo que es willy que es willy el asesino revientale lo sabia 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 como me ha matado vegeta porque la has rebotao madre mia como me ha matado vale 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 yo sospecho que aquel pero que loco quien ha muerto pero porque te le han reventado la cabeza a uno donde esta pero tio yo los flipo apple apple jack apple es que es el pin tambien este no pero tio que malo soy que malo soy vale 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 no 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 pero que malo soy de verdad que paso al botar mi compañero me cago en todo me cago en la leche de oro que no vaya por el cuchillo vale vale coño coño joder tio con el pin de los cojones mangel mangel de verdad que no tengo nada te va a reventar 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 es un cincuenta por ciento que cabro pero como ha matado tio sin salida me cago en su puta madre es un cincuenta escúchame podemos hacer un trato mira tu te quedas ahi y yo me piro vale te puedo dar información vale que tipo de información si eres un parguela que vas a dar tu información tu te caes que estas muerto parguelon te estoy siguiendo a ver no no cuéntame cuéntame a lo mejor me lo pienso no solo quedas tu bueno pero yo te llevo te llevo a por mi a un lugar cabilloso a donde? tio porque siempre voy donde no hay salida vale gracias no tenia cuchillo pero ya me lo han dado otra vez muertee tio esta mierda macho tio mangel eres un parguela a ver vi tio hagamos la unión que no que ni unión ni leche que te pires tu a ver vi tio mangel donde estas? confias en mi? a ver si piensa que solamente he venido aqui porque se que he seguido tus huellas que nooo compañero es mangel es mangel es mangel lo conoces no? lo conoces bien es mangel ese tio mangel no ha abierto la boca si si es mangel el bueno de mangel ya no es tan bueno es el bueno de mangel que ahora se ha vuelto mal el bueno de mangel el bueno de mangel miralo miralo no tengo la pistola eh pero como no vas a tener la pistola? tu a ver vi a ver vi que tienes que tener tu la pistola por narices ah si la tengo yo la tengo yo ahora que la tienes tu? te reviento eh? ni porque? a ver vi cuéreme andando desfilando soy el unico amigo que te queda esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi donde? aqui aqui miralo 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 como corre no le veo no le veo hijo de puta pargelon hijo de puta pargelon vamos vale 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 que 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 que? que no que? me estas mirando o que? te parezco guapo que? venga 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 tu tio toma huy en la pierna de fiesta eh hijo de puta